Platicando con un amigo sobre toda esta revolución del mundo digital, me di cuenta que hemos ganado muchísimos avances. Nuestros padres soñaban con tener dispositivos móviles. O cuando imaginabas tú que la comida podría llegar a tu casa con tan solo pedirlo por tu celular. Y cuando soñabas con poder viajar a la luna, pero era imposible porque era solo para astronautas. Y ahora, todo es una realidad. Entornos educativos, streaming de conciertos, de plataformas de video, Plataformas de música, videos de trabajo remotos, bitcoins, monedas digitales, redes sociales. Noticias del momento. Nuestro 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 Ansiedad Estrés Depresión Soledad Enojo Frustración Pero hemos perdido a nivel de humanidad. Cada día nos sentimos más solos, más distantes. No estamos diciendo que debas de temerle a la nueva tecnología, ni al mundo digital. Recordemos que solo un medio para un fin.